muchachos ya después de haber realizado las piezas que ustedes ya saben que se construye lo que tiene que ver con el ensamble para eso entonces ya decimos nuevo ya acá no hay que preocuparnos por por las medidas por el sistema media sino que simplemente le decimos ensamble aceptar recuerden que cuando solivo sabe que vamos a hacer un ensamble lo primero que nos va a pedir es que cuáles son las piezas cuáles son las piezas que necesitamos ensamblar entonces ya saben se saben los nombres entonces primero podrían traer el soporte traen la pieza traen el soporte y a partir de la primera pieza recuerden que ya nos tenemos que ir a insertar componente podemos colocar con el escuelo listo en tercera dimensión nos vamos a insertar componente él nos va a preguntar que dónde están los componentes entonces ya empezamos a traer los los elementos le decimos que necesitamos traer el martillo entonces traemos el martillo acá tenemos el martillo vamos y repetimos el procedimiento le decimos insertar componente traemos el tornillo le vamos y tenemos el tornillo que realizamos lo ponemos por acá y volvemos a insertar componente y vamos y traemos la rueda traemos la rueda traemos la rueda y nos falta traer hoy el buje entonces vamos por insertar componente y traemos el buque entonces recuerden que siempre lo primero que uno hace para para hacer un ensamble pues es traer las piezas en este caso pues ustedes tienen las piezas muy fácil de traerlas entonces este sería el primer paso traer las ruedas perdón traer los componentes para hacer el ensamble ah